Bueno, hoy vamos a trabajar las manoplas de Bea, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar a ganchillo, que yo para ello he utilizado un ganchillo de crochet del número 4 de 4 milímetros y la hebra lo mismo, es una hebra del 3,5-4, ¿vale? Bien, entonces lo primero que hacemos es, vamos a montar, vamos a hacer primero lo que sería el dedo pulgar, ¿de acuerdo? Entonces, cogeis el largo, la parte larga que queréis cubrir, hay quien quiere pulgares muy pequeñitos y hay quien quiere cubrirlo más, ¿vale? Yo de por sí voy a montar 7 puntos, ¿vale? Entonces, no cuento la cadeneta, ¿vale? La primera que he hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perfecto Subo con una cadeneta y trabajo los puntos bajos, que sería 1, 2, como siempre, esto ya veis que no cambia 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Ya tenemos, no vamos a trabajar en redondo, ¿vale? Vamos a trabajar una tirita, ¿vale? Ahora, lo que hacemos es, subimos con una de cadeneta y tenemos que coger, ¿veis ahí, no? Sería este el punto, por el medio y sacamos solamente la hebra de atrás Repito, sería, la cadeneta completa es esto, a ver si la vemos bien Es esto, ¿vale? Son dos hebritas, ¿vale? Pues de esas dos hebritas, cogemos únicamente la de atrás Uno, lo mismo de la siguiente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el último que está súper escondidito Siete Bueno, yo, es porque hemos montado nosotras siete, ¿eh? Si queréis más o menos, eso ya Os tiene que cuadrar con los números que vosotros, con el número de puntos que vosotras queráis Le damos la vuelta, volvemos a subir con uno de cadeneta Y volvemos a trabajar, no metiendo ahí, sino, ¿veis las cadenetas así, verdad? Vale, pues justo el de atrás Y volvemos a trabajar lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el que está escondidito, que está ahí, ¿veis? Ahí Ven, hay, esperar que se me ha cogido una hebrita pequeña Ahora Vale Entonces Si os dais cuenta por el dibujo que coge Sería, esta sería una vuelta Y esta que sale como doble, vamos a decir, sería la segunda vuelta Vale En mi caso, voy a montar doce vueltas Es decir, tengo que ver seis de estos bloques dobles Vale, doce Porque es lo que me va a cubrir lo que es el dedo Si tenéis que montar más o tenéis que montar menos Lo ideal es que sean múltiplo de cuatro ¿Por qué? El número de vueltas Porque el siguiente paso que tenemos que hacer Que vamos a trabajar alrededor de la anilla que nos va a salir Tenemos que dividirla en cuatro partes ¿Vale? Entonces, el número de vueltas que sean pares Si no, tendríamos que andar trucando un poco La manera de montar los puntos para la otra Para la otra parte ¿Vale? Entonces, esto Daríamos otra vez la vuelta Subiríamos otra vez con cadeneta ¿Vale? Y volvemos a trabajar Lo mismo por ahí atrás Venga Entonces, os dejo ya que lo vayáis haciendo solas Hasta que tengáis Doce vueltas O lo que serían Seis Seis rayas dobles ¿Vale? Las rayas dobles son estas de aquí Las que se ven como dos ¿Veis? Esta sería la sencilla Y esta sería la doble ¿Vale? Entonces tenéis que ver O seis de estas O contar doce vueltas Bueno, yo ya tengo mis doce vueltas ¿Vale? Tengo el comienzo de la labor aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco Y las seis rayas dobles Lo que sería lo mismo ¿Vale? Estirando Porque es un elástico ¿Vale? Serían mis doce vueltas ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar ¿Vale? Entonces, tal y como lo tenemos Lo colocamos aquí ¿Veis? Lo doblamos sin más Tenemos esta parte con esta Y lo que vamos a llevar es La hebra La vamos a llevar para aquí abajo ¿Vale? Es decir Cuando trabajemos Generalmente trabajamos con la hebra aquí arriba ¿Vale? Pues la vamos a dejar oculta para abajo Bien Lo que hacemos es lo siguiente Tenemos que trabajar Con un punto de este lado Y un punto del otro ¿Vale? Pues cogemos Lo que sería la cadeneta Porque esta cadeneta realmente es el comienzo Es lo que hemos empezado antes de la labor ¿Veis? Tenemos el rabito aquí del sobrante ¿Vale? Cogemos esto de aquí ¿Vale? Esperad Voy a ponerme bien Ahora lo pongo ahí ¿Vale? ¿Veis? Tengo ahí abajo el hilo El hilo con el que voy a trabajar Este Y ahora De este otro punto Por en la mitad Por aquí Que es lo que hemos hecho antes O sea, como si lo fuera a trabajar ¿Veis? Se os quedan tres hilos ¿Vale? Pues ahora vamos a pasar por los tres Uno Dos Y tres Bien, lo que estamos haciendo es coser Nos vamos al siguiente ¿Vale? Volvemos a ver bien esta cadeneta Venga, tenemos esta cadeneta Ahí ¿Vale? Que sería la cadeneta con la que hemos montado Y el siguiente punto Como si fuéramos a trabajarlo Por la mitad ¿Vale? Y volvemos a pasar Por los tres Uno Dos Y muevas el ganchillo Porque a veces Me cuesta menos Pues no En esta ocasión me cuesta más Por hablar Uno, dos y tres ¿Vale? Uno Creo tirantez Ya está, los tres ¿Vale? Lo estamos uniendo poco a poco ¿Vale? Volvemos a coger la siguiente cadeneta A ver, tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Vale Cogemos la cadeneta Ahí Es un poco complejo Al ser tan pequeñito Y el siguiente punto por el medio A veces que las piezas Cuanto más pequeñas son para trabajar Más difíciles ¿Vale? Cogemos Tenemos Uno Dos Tres Y cuatro No, tres Uno Dos Y tres Sería este Cogemos la hebra Y este El que toca Que es este Por el medio Ya tenemos las tres hebras ¡Ay, ay, ay! Cuidado La hebra se me ha salido ¿Vale? La hebra tiene que estar Abajo Ahí abajo Vale Cojo este Esta cadeneta Cojo este punto Que es el que me tocaba Y lo paso Por los tres Vale Cojo la siguiente cadeneta Que sería esta El siguiente punto Lo paso por los tres La siguiente cadeneta Siguiente punto Lo paso por los tres Esto es una manera De trabajarlo De coserlo ¿Veis? Queda así De coserlo a la vez Si os resulta incómodo Cogeis Y coséis sin más Y listo ¿Vale? Esta es la que nos va a costar Porque es la cadeneta Del principio Ahí Bueno, bueno No me va a dejar Lo meto un poquito Más abajo Y listo El siguiente punto Uno Dos Y tres Nos queda así ¿Veis? Ya está Ya tendríamos Lo que es el pulgar Ya tenemos ¿Vale? Bien Entonces Esto sería Lo que es la parte Del pulgar Y ahora vamos a trabajar Alrededor De este tubo ¿Vale? Entonces Por aquí Esto Damos por finalizado Lo que es el pulgar Como Vamos a hacer Lo que es